Hemos recibido destacadísimos embajadores de UNICEF. Hoy, hoy vino Rafa Cotelo. Vamos al living, por favor. Pero destacado también. La presentación muy amable. Extrañaba mucho ese cariño. Bueno, pero vamos a ponernos serios. Hoy, como cada miércoles, estamos aquí acompañándolos para hablar del importante trabajo que realiza UNICEF en el mundo con niños, niñas y adolescentes. Claro que sí. Con tu apoyo podés ayudar a las necesidades de muchísimos niños de nuestro país y del mundo entero. Tan solo son 5 pesitos diarios, 150 al mes, y vos te podés hacer sucio llamando al 098-6468. 098-6468. Y ahí colaborás con 150 pesos por mes. 5 pesitos por día, Rafa. Hacé como caigo. Yo ya lo hice, no, lo hice pulente al día. ¿Te acuerdas que te pregunté la semana pasada? ¿Sabés qué? Porque no me he acordado del número. Te tiro un dato. Uruguay está segundo en el mundo. ¿Podemos, seguimos segundo? Sí. Ya algún día quiero destronar. No sé si no es Islandia. Islandia va primero. Podemos que son más chicos. Claro. Podemos. Hoy apoyó los CAIF. Hoy todos conocemos los CAIF. Bueno, fueron impulsados y apoyados por UNICEF. Bueno, Uruguay hizo un caso de estudio. Porque dice, vos, ¿cómo la gente colabora tanto? Y hay que seguir con la camiseta puesta porque UNICEF se especializa en trabajar con niños, en poblaciones de riesgo, en emergencia sanitaria. Ahora vamos a contar qué es lo que tenemos acá. Porque en situaciones donde la emergencia sanitaria es global, hoy uno de cada cuatro niños vive o nace en una zona de guerra o de emergencia sanitaria. Bueno, ahí trabaja UNICEF. Y en épocas de pandemia global, como hablábamos, bueno, más se trabaja. Así que... Por ahí los amigos están escuchando esta nota y dicen, vamos a hacernos socios ya. Entonces, son cinco pesos diarios, 150 al mes. Y te llevas aparte, haciéndote socio, un librito que es precioso. Este lo tengo y lo leí. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Es de un personaje que en una moto va cargando a sus amigos que traen cosas para comer. Qué lindo, ¿eh? Porque trata temas sobre la inclusión, la alimentación saludable. Hasta que un amigo de los animales trae algunas cosas no tan saludables para comer y pasa algo en el cuento. Pero háganse socio de UNICEF y lo van a leer. Le llega el cuento. Tenemos algo para ver y compartir con los amigos televidentes. Vamos a ver. Entregamos sin temor en todo el mundo. Entregamos paquetes que salvan vidas. Siempre hacemos todo por llegar hasta aquellos que más nos necesitan. Cada caja alimenta a sus futuros. Cajas llenas de esperanza. Con alimento que salva vidas. Por caminos que no tienen nombre, viajamos sin temor. Imparables ante nuestra promesa. Para hacer de cada entrega algo especial. No solo por un día, sino cada día. Millones de niñas y niños siguen esperando nuestra entrega. Hoy más que nunca, juntos por los niños. Muy bien. Absolutamente. Las imágenes y el trabajo diario de UNICEF en todas partes del mundo. En los rincones donde no llega nada ni nadie. Donde UNICEF se mete en medio de conflictos. Les repito. Uno de cada cuatro niños nace en una zona de guerra o en condiciones de pobreza extrema. Ahí llega UNICEF con esas cajas, como decía la locución, que salvan vidas. Nosotros trajimos hoy una desarmada y desplegada acá arriba de la mesa. Donde pueden ver, por ejemplo, pastillas potabilizadoras de agua. El acceso al agua potable, que por suerte en nuestro país alcanza con abrir solo una canilla. En muchísimos países del mundo es casi imposible. Bueno, con estas pastillitas que yo les estoy mostrando a ustedes. Pueden potabilizar, los niños y las personas pueden potabilizar agua. En estas cajas tienen desde... Esto es lo que tenemos ahora, perdóname, te interrumpo Rafa. Es lo que viene dentro de la caja, esas cantidades. Lo que viene dentro de las cajas, las cajas de kit de higiene. Hay cajas de alimentación. Acá trajimos esta justamente porque está tan en boga el tema de... De la higiene. Le pedimos a todo el mundo que se lave las manos. Y para nosotros es solo una cuestión de conciencia. Vamos y nos lavamos, disponemos de eso. Bueno, esa no es la realidad de la mayoría de los niños en el mundo. Unicef reparte estas cajas, estos kits de higiene que tienen un montón de cosas. Bidones, baldes con tapa, toallas higiénicas y kit de higiene femenina reutilizable. Polvo, detergente, de ropa. Pelelas. Pelelas. Para niños. Parra de jabón, tabletas de purificación de agua, como decía Rafa. Paños de algodón multipropósito para limpieza, etc. Toallas higiénicas y kit de higiene femenina reutilizable. Pelela de niños, silbato de metal para uso de emergencia. Interna de mano autorrecargable y folletos con información sobre higiene. Es cierto. Tiene hasta un silbato. Sí, sí. Una emergencia. Que el niño o la persona que lo reciba pueda llamar la atención. Son niños que están expuestos a la violencia extrema, violencia de todo tipo. Recuerden, hace cinco meses que escuchamos, hay que lavarse las manos, hay que tener todos los controles sanitarios. Bueno, esto llega a lugares donde el acceso al agua potable es imposible. Estas pastillitas, les repito, permiten desinfectar y poder alisar entre 4 y 5 litros de agua cada pastillita. Y con la colaboración de todos ustedes es posible. Por eso les pedimos y les repetimos que se hagan socios de UNICEF al 0908 6468. Son menos de 30 segundos de tu vida, te lo digo por experiencia propia. Y además no te preguntan nada. O sea, vos digitás, te dicen bienvenido y al ratito nada más ya te dan la bienvenida como socio de UNICEF. Son 150 mangos en la cuenta del teléfono que no representan. Que los gastamos en cualquier cosa. Exactamente, que no nos cambien la vida. Y podemos salvar vidas. Nosotros también observamos en las imágenes, nos conmueven y nos sacuden mucho la desnutrición de los niños, Rafa. Eso es impresionante. Hay un dato que compartíamos recién con las amigas de UNICEF, que es escalofriante. Cada un minuto que pasa, nosotros estamos hablando acá, capaz que hace 5 o 10, mueren 6 niños. Cada minuto que pasa, mueren 6 niños por desnutrición en el mundo. Cada minuto que pasa, mueren 6 niños por desnutrición en el mundo. Por la pandemia se espera un aumento de la desnutrición, ya que 370 millones de niños que dependían de las comidas escolares vieron suspendidas sus clases y muchos de ellos su nutrición diaria. Entonces, la situación se agrava. En el 2020 se calcula que más de 4 millones de niños menores de 5 años necesitarán recibir tratamiento contra la malnutrición aguda y grave. Miren eso que estamos viendo en este momento en pantalla. Ahí está, una pasta de maní de alto contenido energético, que es fácil de usar y de almacenar y que además es la solución más eficaz para tratar este problema de la desnutrición infantil. La tiene Rafa en la mano. Exacto. Ahí está. Esta pasta, o Plampi Nut, que dice ahí, es una pasta de maní, como les contaba Cairo, que es un tratamiento terapéutico para niños en situación de desnutrición que les aporta lo que ellos necesitan para ir mejorándose, sacarlo. Es fácilmente transportable, la dosis se suministra de a poco, o sea, está elaborado con lo que los niños necesitan para su nutrición. Sí, los recuperás con 3 sobres por día en 4 o 6 semanas. Salva su vida. Exactamente, recupera su peso. ¿Cómo te das cuenta de los signos de desnutrición de los niños? Bueno, UNICEF desarrolló, mirá, este brazalete que es tan práctico, sencillo, como también cruel, que se le pone justamente en el brazo a los niños menores de 5 años y mide el diámetro de su bracito. Ustedes ven ahí que tiene la señalización de un semáforo. Si el diámetro, como ven allí, está en verde, está bien. Si está en amarillo, ya tenemos problemas. Y si está en rojo, miren lo que es. Ah, iba a decir que lo pusiera de costado para que quedara más claro. Es terrible. O sea, comparen eso con la mano de Rafa, por ejemplo. A mí apenas me entra un dedo, dos. ¿Ah? Esto es un niño desnutrido, así lo detecta UNICEF, con la pasta de maní o plantinat, lo combate, pero lo único que es imprescindible en todo esto es la colaboración de todos ustedes. Eso mismo. Por eso les pedimos que se hagan socios de UNICEF al 0908 6468, colaborando con 150 pesos por mes. Le queremos ganar a Islandia también. Le vamos a ganar a Islandia. Le queremos ganar a Islandia también. Tiene que llamar por un teléfono de línea, eso es lo importante. Hay que buscarlo, ahí está ahí. Acá lo tienen acá en el sur. Ahí en el barrio te desenvazan. Son menos de 30 segundos de tu vida. Es el teléfono. Y algo muy importante es que UNICEF, acá, estamos hablando acá en Uruguay, empieza trabajando con los niños de nuestro país y después también, paralelamente, ayuda a los niños del resto del mundo. Bueno, Rafa, un placer recibirte, como siempre. Para mí es un gustazo. Y bueno, recuerden, 0908 6468. Acá está Rafa, representante, nuestro representante de UNICEF acá en los medios. Y creo que fue bastante gráfico todo lo que dice. Muchísimas gracias. Le repetimos la invitación, la exhortación, el pedido. Vimos las imágenes, conocemos el trabajo de UNICEF en el mundo y en Uruguay. Tenés la posibilidad, como le decía Kairon, 30 segundos de hacerte socio. Te llevas... Ah, te llevan el librito. El librito de regalo, es toda una colección. Cuando se van en el jardín, el lunes conocí a Emi, los guardas secretos. ¿Y qué vas a llevar? Libros que traen temas justamente de la alimentación y la inclusión. Así que háganse socios. No, rapidito. Gracias, Rafa. No, rapidito la tanda y todavía tenemos un poquito más de mañana en casa para compartir con ustedes. Dale. No, rapidito.